Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, han metido una actualización, no son todas buenas noticias, pero está bien, una nueva actualización, un balanceo muy radical, opino yo. Pero vamos allá, os voy a explicar un poquillo la actualización. El grueso de la actualización es la nueva slayer de Endermans, con todos los ítems que conlleva una slayer nueva, pues son un montón de crafteos, hay un minion de Endermans también, bueno, de Endermans no, de como se llamen los bosses del esto, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Luego lo miramos, ¿vale? No pasa nada, eso vamos a dejarlo para el último, porque tengo que venir a hablar de otros cambios que ha habido, y uno de ellos nos va a afectar para todo. No sé si es bueno o malo, no sé, porque la gente que usa bugs, pues sigue teniendo infinidad de daño, y al resto, que no usamos bugs, pues nos jode bastante. Pero bueno, vamos para allá, porque han extraído bastante el daño, ahora mira, pero eso ahora lo miramos. Me he cogido todas las armas con las que en el vídeo anterior pegué, ¿vale? Esta es la encantada, esta es la full ofertus encantada, esta es la sin encantar, ¿vale? Y vamos a ver, os voy a decir cuánto daño, en teoría han nerfeado un 20% el daño de las armas, pero me han contado que no, que es bastante más del 20%, así que vamos a chequear. Teóricamente han quitado una parte de la fórmula que solo de verdad parecía que era un 20%, o eso parecía. De hecho, ellos lo dicen en el propio post, que han quitado un 20% del daño de la fórmula, ¿vale? Entonces ahora, mi midas antes hacía 172.000, vamos a ver cuánto hace. 118.000. Bueno, ¿podría ser el 20% del daño? No, yo creo que nos han quitado algo más. Pero es un nerfeo bastante. Esto con las midas. Vamos ahora con las P.O.D. En las P.O.D. Yo hacía 154 Ks de daño, ¿vale? Y ahora hago 94 Ks de daño. Nos han quitado un 40% mínimo, mínimo, diría yo, ¿eh? Porque el 20% de... No, es más de... Nos han quitado un montón. 94 Ks de daño, chaval. Qué nerfeo, chaval. Vale, con la edad de dados hacía 99.000 de daño. Casi 100.000. 99.895. Vamos a ver. Con esta va a ser muy fácil ver. La mitad del daño. Casi un 40% de lo que os he dicho. Casi un 60... 58.000. Ciento y pico. Nos han quitado un 40% del daño. Por la cara, ¿vale? Y simplemente que lo sepáis. Vale, la Flower Truth la han cambiado. La han intentado ajustar. Vamos a ver si se nota tanto el nerfeo. ¿Vale? Con la Flower Truth encantada hacía 133.000 de daño. Y ahora hago 93 de daño. No se nota una mierda el balanceo. Supongo que la han balanceado y sí que se nota. Espérate, porque ahora ha hecho 73. 75.000. ¿Por qué 75.000? Madre del amor. Los monstruos han cargado la Flower Truth. Pero que flipas. Se han cagado la Flower... Espérate, que ahora hago... No, con esto hago lo mismo, sí. A ver, con esto digo... Vale, vale, sí. Digo yo, espérate a ver si se ha habido un bujo o algo. Y estaba haciendo más daño del que debería. 118.000. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Vamos a probar ahora otra vez. Voy a hacer una prueba, un par de espadazos con todas. Y sí. Pues más o menos es eso. Un 40%. De 20% nada. Y esto, esto es... Ayer estábamos... Es gracioso porque ayer estamos hablando en el directo. Por cierto, vamos a estar probando las nuevas sliders en el directo de hoy. Así que podéis pasaros un par de horas después de que salga este vídeo por mi Twitch. Y vamos a estar ahí probando las nuevas sliders. Y es curioso, porque esto demuestra justo la conversación que tuvimos ayer en el directo. Porque yo decía que tienen Hypixel, está muy mal hecho. Porque tienen mazo de stats y no saben ni ellos cómo funcionan. Y para muestra un botón, nos dicen que han nerfeado un 20% el daño. Que en realidad ves la fórmula y sí que parece que es un 20%. Pero esto demuestra lo que yo digo. Que no saben jugar con las fórmulas y no saben jugar con los stats que tienen. Porque no es un 20% de daño. Porque si fuera un 20% de daño, esta que hacía literalmente casi 100.000 de daño. Debería hacer casi 80.000 de daño. Y no, hace casi 60.000. O sea que ni ellos saben. Nos dicen que nos van a nerfear un 20% el daño. Y han nerfeado un 40% el daño, gente. Esto es curioso, curioso. Con dicho que hablemos justo de que no tienes ni puta idea de usar sus stats en Hypixel. Y me lo demuestran justo al día siguiente. Parece que lo he provocado yo incluso. Vale, vamos con la Fútbol de Stood sin encantar. Hacía 67.000 de daño. Ahora hacemos 34.000 de daño. Lo he dicho, un 40%. Un 40%. Vamos con la Libid Dagger. Vamos con la Libid Dagger que hacía 58.000 de daño. Sin encantar. Bueno, sin encantar ni nada, evidentemente. Y hacemos un 36.000 de daño. Pues eso, un 40%. Se nota más en armas que hacían mucho daño. Porque el 20% era algo muy grande. Pues se nota más. Pero poco más. La Saudo hacía 770. Perdón, 700. Es más que ese año. 77.000 de daño. Pasamos a 51 de daño. Pero vamos, es que se nota mucho en la Midas. Como ya he dicho, en la Midas y cosas de esas. Porque con la Midas yo hacía 172.000 de daño. El 20% de esto serían 34k de daño menos. Y como veis, esto está haciendo más de 34k. Está siendo el doble. Unos casi 60k. Pues eso. Esto es lo que os digo que no tienen ni puta idea de cómo funciona su juego. Y justo estábamos hablando de esto en el streaming de ayer. Pero bueno. Para que veáis. Han nerfeado el daño básicamente. Que era lo que quería enseñar. Y más de lo que pretendían ellos nerfear. Ellos pretendían nerfear un 20% de daño. Y se ha convertido en un 40% de daño para muestra la Darladus. Y en esta la han intentado balancear. Pero como veis. A efectos prácticos se ha quedado más o menos igual. No ha habido mucho. Han cambiado los stats. Por eso digo. En plan de que le han bajado la fuerza. Y le han subido el daño. En fin. Han cambiado un par de valores de la fortuitud. Se ha quedado como el resto de armas. En la mierda igual. Vale. Pues eso es lo que tenía que deciros. Sobre el. Respecto al cambio de. El primer nerfeazo. Porque no es el único. Vais a ver más. De. De este. Pero me hace. Me hace hasta gracia. Tío. Me hace hasta gracia. Que esto. Que esto ocurra justo cuando. Cuando digo yo. Lo del tema de los stats. Siguiente nerfeazo. Ya no hay aiming. Lo han cambiado por Dragon Tracer. Y lo que antes era la aiming. O sea. La aiming es. La propiedad del arco. Que sigue. A los bichos. Pues. Ahora ya no se llama. Aiming. Y se llama Dragon Tracer. Y como su propio nombre. No vendría solo funciona con dragones. Así que despedidos. A hacer sliders. Con. Arcos. Ya no va a funcionar. No se puede lanzar flechas. Ahí al aire. Esto a mi me gusta. Porque yo siempre sé. Que siempre los hago con. Con esto. Y en mi opinión. Yo siempre he opinado. Que el aiming estaba demasiado roto. En este juego. Para el dragón está bien. Porque es un coñazo. Y hay tanto lag. Que es imposible. Sin algo que te ayude. A pegarle. Que pues. Me parece bien. Que siga habiendo para dragones. Tal y cual. Me parece bien. Pero para el resto de cosas. Estaba muy roto. Y eso estaba. Eso era así. Era un hecho. Era un hecho. Y otro nerfazo. Que se han venido. Han venido muy fuerte. Es al coste de maná. De esto. Hablado un aumento. Al coste de maná. A 30. ¿Vale? Como veis ahora. En teoría. Debería ver. Donde está. Ahí está. 30 de maná. Por cada sol. Ahí abajo del todo. Lo veis. ¿Vale? Lo peor. Lo peor de eso. No es que la hayan nerfeado. De esta forma. Es que. Si. Cuantos más disparéis. ¿Habéis visto? Lo rápido que se gasta. Cada. Cada disparo adicional que hagáis. Os consume. 30. Más otros 30. O sea. Que sin cadenas. 3 disparos seguidos. Os va a costar 90. ¿Habéis visto? 5 disparos. 5 o 6 disparos. Y ya no. Y ya no tenéis maná. Literal. ¿Eh? Así que. Ya no se pueden hacer los radios con esto. Una mierda. Pero es lo que hay. Así que esto se va a ir al cajón de los recuerdos. Yo creo. Esta machine gun. No creo que la utilice yo en mi vida. Porque me parece absurdo. Usar algo que se te va a tal y cual. Por cierto. A los arcos estos. Venoms. O sea. De estos que metrían con Soul. Estos. No se les puede meter el dragon. El dragon tracer. ¿Vale? Así que. Digo yo. Aún así los probaremos. Os traeré. Os traeré. Como ya no hay aiming. Ya no es tan importante que no tenga aiming esto. Así que. Os probaré. Os traeré un. Os traeré una review de estos arcos. ¿Vale? Cuando los pueda tener. Sabéis que no tengo mucho tiempo para jugar últimamente. Pero que sepáis que. Pues ese vídeo cuando lo pueda hacer lo haré. ¿Vale? ¿Qué más? Así que. Cambios rápidos que han hecho. Antes de empezar con el tema de las slayers. Es que han nerfeado. La. La. De magma. Nadie la usaba. Yo al menos. Las healing ones. Les han subido el coste. Al doble. Pero. En vez de durar 3 segundos. Durarán 7 o algo así. Ok. Nadie usa las healing ones. Bueno. En contadas ocasiones. A lo mejor ahora es más importante usar las healing. Las. Las. Las ones. Porque como hacemos una migra de daño. Nos vamos a curar menos. Eh. Lo de la. Jerry machine. Que ya lo he dicho. La crown of greed. ¿Vale? Eh. Ahora. Cuesta más dinero usar su habilidad. Eh. La fortuit que le han cambiado. Lo que ya he dicho. El guardan. Helmet. Ahora nos da 20% más de daño. Adicional. O sea que ahora. Para hacer el mismo daño que hacíamos. Eh. Con cualquier cosa. Tendríamos que tener. El helmet este. El guardan. Helmet. ¿Vale? Que es de. Eh. Lo que metieron con las slayers de tier. 5 de zombies. ¿Vale? Y. Bueno. Han cambiado algunos precios de algunas cosas. Eh. ¿Qué más han metido? Han metido que ya no podéis pegar a los bosses. Si no los tienes desbloqueados. O sea. Si yo ahora me encuentro haciendo slayers. Con un. Con un tío que tenga. Este matando a un boss de tier 3. Como yo no he hecho. No tengo desbloqueado. Eh. El boss de tier 3. No les podría hacer daño. ¿Vale? Add to 5. Damages. Will gain. XP. Con slayers minibosses. No tengo ni puta idea de lo que es. Han subido el precio de las. Tier 1. Tier 2. De todas las slayers. La tier. Y de la tier 3. No. De la tier 1. Y de la tier. No. Y de la tier 3 también. Han subido los precios de la tier 1. La tier 2. Y de la tier 3. De slayers. La tier 4 sigue igual. Y la tier 5. También sigue igual. Y ya no aplica el encantamiento de knockback a bosses de las slayers. ¿Vale? Y bueno. Y otra cosa que no me gusta absolutamente nada. Es que ahora han cambiado el tema de cómo se ve. Ahora lo vais a ver. La barreta esta. Pues a mí me gustaba ver cuánta experiencia me quedaba exactamente. ¿Vale? Supongo que no sé para qué lo harán. Para que la gente lo entienda mejor. Pero por ejemplo. Si vemos ahora la experiencia. Ah no. Pues no es esto. Pensaba yo que se refirían a esto. Pues entonces no sé qué es lo que han cambiado. Honestamente. Pensaba que el porcentaje este de XP de esto lo habían puesto con a mejor es la notificación que te sale cuando terminas una slayer. Posiblemente sea eso. Es bastante probable que sea eso. Vale. Pero esto en teoría. Ahora con porcentaje supongo que se refirían a las notificaciones cuando terminas una slayer. Por cierto. Hay un bug. Sabéis que cuando llegáis a tier 6 de cada slayer. Podéis activar y desactivar el auto slayer. Bueno. Pues como no tenemos ninguno el tier 6 de las de Enderpants. Los han desactivado de tanto de esta, de esta como de esta. El auto slayer. En todas. Básicamente. Gracia ninguna tiene la verdad honestamente. Pero bueno. Es lo que toca. Me flipo. Es que flipo. Madre amor hermoso. Bueno. Vamos a probar ya el tema de las slayer. Que es a lo que habéis venido. Aunque bueno. Yo opino que todo lo que os he contado hasta ahora. Sobre todo el tema del daño. Es lo más importante que todo esto. La verdad. Porque las slayers es algo que podéis no hacer. Son unas slayers muy de final. O sea. Muy de tier. De último. De último. O sea. Como de muy endgame. ¿Vale? Muy de. De late game. O sea que. Van a ser complicadas. La tier 1 es relativamente asequible. La tier 2 ya empieza a ser un horror. Y la tier 3 y la tier 4 no me las quiero ni imaginar. Por lo que me han dicho. O sea que. Si sois nuevos. Por cierto. Han cambiado todo esto. Todo el tema este. Hay una nueva zona. Vamos a ir a visitarla. Evidentemente. Porque yo la quiero ver. Voy con misión nocturna. Pues uno. Porque me la dejé puesta ayer. Y dos. Porque. Quiero. Enseñaros bien. El tema este. En teoría. La nueva zona. De Endermans. Estaba por. Aquí no estaba. Estaba fuera de esto. En teoría. O no. O la han cambiado. No sé. No sé dónde está la nueva zona. Voy a buscarla. Porque. Ponía que estaba cerca de. De la puerta esta. Pero fuera del Dragon Nest. Por cierto. No hay ni peter. No hay ni peter. Va a ser cuánto daño hacemos. A los Endermans. Por curiosidad. 144. Ok. Vale. Pues sabes. Pero yo que sé. En teoría. Debería estar por aquí. La nueva zona. No sé dónde está la nueva zona. La voy a buscar. Ahora vuelvo. Y os digo exactamente dónde está. Bueno. Pues aprovecho este fragmento de vídeo. Donde busco la puerta como un tonto. Que no tarda mucho. Para haceros la pregunta del karma de hoy. Que es la de. Cuánto daño hacéis. Con vuestro mejor arma. Ahora mismo. Sin bugs ni mierdas. Vale. Aquí está la puerta del Dragon Nest. La verdad es que tarda poquito en encontrarla. Y justo aquí. Está la nueva zona. Os voy a enseñar para dónde está. Vale. Vamos a ver qué tal. Está aquí. Uh. Una nueva zona desbloqueada. Para matar a estos. Joder. No se pueden matar ni a estos. Madre amor hermoso. La vida que tienen tú. Madre amor hermoso. No puedo ni con estos. No puedo ni con estos. A eso sí. Hola. 8 millones de vida. Pero que estamos hablando. Esa. Ah. Que habré spaneado un. Un mini boss. Esto es tier 1. Recordemos. Y me van a matar. Tier 1 y me van a matar. O sea. Hola. Tier 1 y me van a matar. Tier 1 y me van a matar. Socorrito. Socorrito. Señor Enderman. Socorrito. Madre amor hermoso. Se ha ido la pinza. Es la tier 1. Es la tier 1. Ayuda. Va. Va a estar divertido el streaming de hoy. Socorro. Tengo miedo. Ayúdenme. O sea. Menos mal que tengo. Que tengo el plasma. Y ni aún así. O sea. Porque me cura bastante. Pero ni aún así. A ver. Hola. O sea. Me estás hablando. O sea. Esto es real. Bueno. A ver. Si no te pegan. Está bien. Si no te pegan. Pero claro. No te pueden pegar. Hola. Espero que esto. O sea. Hola. Espero que esto sea. El raro. No, no, no. Que hay. Es que. Ah. Que hay. Hay unos que son nivel 100. Vale. 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 O sea. Que hay unos que me he pegado yo con ellos. Pensando que eran de las layers. Pero ya veo que no. Ya veo que no. Vale, vale, vale. Vale. Pues hostia. Hostia. Está duro esto. Está dura la cosa. Está dura la cosa. Bueno. Vamos a llorar. Vamos a mirar antes de empanear al boss un poquito la zona. Es bastante. Es como un drago. Es como otro dragón. Pero en plan más amplio. Como lo que le hace falta a los lobos. Como lo que dije justo ayer. Tío. Parece que me lees la mente. Parece que me lees la puta mente. Me vengo aquí, tío. Voy a matarle aquí a este señor. Y vamos a llorar todos. O sea. Como no puedo hacerme ni el primero. No me voy a reír, eh. Trece hits. Vale. Tienen unos escudos. Que son de trece hits. Vale. Y ahora ya cuando se les quita. Le puedes hacer daño. Pero no sé por qué. Se les ha reseteado. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Qué es esto? Dos hits. Tienes un hit. Vale. Y le matas. Vale. Vale. Se puede hacer. La primera vez. Este es el tío. O sea. ¿Habéis visto lo que me ha costado matarle? La verdad es que no me ha matado tanto. Es porque yo me he metido con ese señor. Y no. Vale. De momento no está mal. No está mal. Vamos a probar a hacer otro. Vamos a probar a hacer. Vale. Ya hemos hecho una. Void Gloom. Quiero abrir esto. A ver. Vale. No entiendo muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que es canceler? ¿Qué está ocurriendo? Socorro. No entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada, gente. ¿Qué está ocurriendo? No me he enterado de lo que acaba de pasar. Literalmente os lo digo. No he hecho la Slayer. Pero sí he hecho la Slayer. ¿Me he cargado al boss? Ah. Pues sí me la he hecho. Sí. Parece ser. Boss Drops. A ver. ¿Qué nos pueden dar en el tier 1? En tier 1 nos dan null spheres. Que no me han dado nada. O sea. Y esto es siempre, ¿no? Garantir. No me han dado nada, gente. No me ha contado la Slayer. ¿En serio me lo estás contando que no me ha contado la Slayer? ¿Qué coño ha pasado? Os lo estoy diciendo. Que no sé qué ha pasado. No me ha contado la Slayer. ¿Pero por qué no me ha contado la Slayer? Pero por favor. ¿La timada? Bueno. Al menos solo tenemos que matar a 12 de estos. Que son un coñazo de matar. También os digo. Pero yo qué sé. Hostia. Pues me está. O sea. Estoy flipando, ¿eh? Están bastante fuertes los bichos estos. Claro. Antes con... Si no nos hubiesen enferado el daño. Igual a esto les mataba de dos golpes. Pero claro. Ahora tengo que darles 300. O sea. Está bastante bien la cosa. Voy con una superior renomne. No voy con cualquier cosa. Os lo digo ya. Tengo miedo, gente. Tengo miedo de la tier 2. O sea. Ya no os hablo de la 3 ni a 4. O sea. Si me está costando la 1. Yo no me quiero ni imaginar la 3 ni a 4. Madre. Muy hermoso. El streaming de hoy va a estar intenso. Va a estar intenso. Venéis a ver raguear bastante. Y enfadarme con la vida. Así que. Os animo a que os paséis. Soy bastante más honesto. Como soy yo. En Twitch. Que en este. Estoy a punto de invocar un jefe. A ver si ahora me cuenta. El jefe. ¿Sabes? Estaría bien. O sea. Es que. Vale. Tiene como un escudo de hits. Ahí lo veis. Vale. Se la ha vuelto a poner. No sé por qué. Es como que hay que quitárselo 3 veces. Los escudos. Efectivamente. Lo que pasa es que le quitaremos tanto. Que no nos lo insta matamos. ¿Verdad? Click to collect. Enderman Slayer 1. Enderman Slayer 2. Enderman Slayer 3. ¿Por qué? Pero. Pero. Ya tengo nivel 3. No entiendo que está ocurriendo. A gente. Me estoy. Me estoy. Me estoy. Me estoy quedando yo solo. Aquí. ¿Qué pasa? Vale. Le acabo de recoger. ¿Por qué? Canceled. Que me han robado. Otra. Ayude. Espérenme. ¿Qué está ocurriendo? Gente. O sea. Me están vacilando. ¿No? No me están dando nada. ¿Qué ocurre? Ay Diosito. ¿Y qué no me la ha hecho? Costo estar. 2.000 coins. La han subido. Boss leveling. Ah. Pues sí. ¿Qué me la ha hecho? ¿Y por qué no me está entropeando nada? Ah. A lo mejor se me está metiendo. Se me estará metiendo. En el saco de las slayers. Tío. Soy imbécil. Perdóname. La estupidez. Entonces. No es que no esté el auto slayer. Es que se pone el auto slayer. Lo han como incorporado. Y está bugueado. O algo así. Porque tenía. O sea. Nos está haciendo siempre la slayer. Nos está poniendo la slayer automáticamente. Cuando terminamos. ¿Verdad? Vamos a testear esto otra vez. Y me he hecho enterarme. Y ahora intentamos hacer una del nivel 2. Y dejamos el vídeo. Porque al final se me pone un vídeo. Por la gilipollía de esta. 3.000 años. Ahora miramos el saco de slayer. Porque la habrán actualizado. Claro. Bueno. Hablo un montón. Evidentemente. Con cada nueva slayer. Pues cuando vaya aumentando de nivel de slayer. Os iré trayendo los objetos de esta slayer. ¿Vale? Hasta entonces. Pues no. Evidentemente. Hasta entonces. Pues no. Pero. Según va. ¡No! Este no lo quería yo pegar. Soy imbécil. Iba a pegar al que no tenía que pegar. No me mates. Por favor. Espero. Espero que no lo haya jodido. No lo haya jodido a nadie. Vale. Está aquí. Este me odia. Le voy a matar. Le voy a matar. Porque la verdad es que si no te pega. Está bien. You need to kill Blood Seraphim 3. Para que me mate. Para que me den esto. ¿Verdad? Me están diciendo. Vale. O sea. No tengo. Tu damage hit. Pero si le estoy pegando. O sea. Que. O sea. Por favor. Hypeese la roja a tu juego. ¿Eh? Ah. Vale. Será porque le estoy pegando con el cliff al lado. Vale. 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 No. No es por no pegar a este. Es por pegar a otro. Vale. A ver. Invoco. Y a ver que me entere yo. De que está ocurriendo. Porque yo no me estoy entrando de nada. Los drops sí que me los están dando. ¿Eh? Eso es seguro. Vale. Vale. Slayer quest. Auto pet. Efectivamente. Se están. Se están. Se están. Se están. Auto equipando. Todo el rato. O sea. Es como que ahora tengo activada. Otra vez. El auto slayer. O sea. Que no es que hayan quitado el auto slayer. Es que está siempre puesto por defecto. O como va esto. Porque si no. No me entero. Efectivamente. Ahora tengo otra slayer de estas. Pues no. La quiero cancelar. Porque quiero probar la dos. Vale. 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 Pues. Que raro. Lo del auto slayer. Bueno. Pues ya lo sabéis. Supongo que la realidad es esto. No tiene sentido. Que no paren de salir las slayers. Vale. Voy a mirar. Mientras esto se refiere a CD. Vamos a mirar el este de las slayers. El saquito de las slayers. Porque necesito verlo. Donde está el slayer. Este es. ¿No? Efectivamente. Efectivamente. Aquí están. Los null sphere. Hace gracia que sea una. Me gusta. Me gusta. Me gusta que hayan usado la bolita de ceniza. Esta como null sphere. Además es que es una esfera nula. Es como gris. Que le falta. Vale. Pues tenemos seis de estos. ¿Y esto para qué sirve? Mirad. Con obsidiana se hace un null void. O void. Que es una especie de. Está muy chulo. Bull katana. Vale. A ver la bull katana. Que es lo que hace. 40% más a los endermans. Ya. Pero. Es una mierda de katana. ¿Sabéis? Supongo que para. Si no tenéis cosas muy chetas. Igual os viene bien. Build minion. Bueno. Ya iríamos mirando esto. Pero tenemos nuevo minion. Enderman minion. Que bet. Tú sabes cómo se hace el enderman minion. Vale. O sea. Enderman minion. Soy imbécil. Con el enderman. El building minion. Como no. Es un enderman minion. Se hace como cualquier enderman minion. Vale. Tenemos ahí esto. Para qué sirve más. Para subir de nivel al minion. Evidentemente. ¿Y esto qué es? ¡Eh! Un accesorio. Bien. Sería alguien que está muy feliz. Por tener otro nuevo accesorio. Vale. Pues muy nice. Pues nada. Se viene. Ay que bien. Esto en teoría iba a salir en octubre. ¿Sabes? Así como dato. Pues nada. Empezó la 2. No empezó la 2. Soy imbécil. Vamos a empezar la 2. Y vamos a llorar. Porque no creo que me lo pase. O sea. Me está costando matar la primera. Pero bueno. En realidad lo que me ha costado es matar a los bichos estos raros. Vamos a ver si podemos con el Slayer Tier 2. Tengo curiosidad. A ver. Son el doble de kills. Las que hay que hacer. Hostia. Pues tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo la verdad. Bueno. Voy a matar. Voy a esperar a que salga un minibus o algo. Y ahora vuelvo. Porque si no. ¿Por qué? ¿Por qué no hay minions? ¿Por qué no hay minions? ¿Por qué no hay bichos? Hay que tener un... Hay que tener un cuidado con el... Con el... Con el clip. Hostia, eh. Hay que tener un cuidado... Oh, ahí va. He pegado encima a este. Bueno. Si empagas a este, en teoría, debería aumentarte bastante el tema de las kills. A ver. ¿Cuánto nos sube? Estamos a 6 de 28. Si mato a este, compensa. Esa es mi pregunta. A este le puede hacer bastante... Eh... Puedes hacer que no te pegue bastante fácil, eh. Que ya antes, pues no sé. Estaría fijándome en otras cosas. Como te pegue, te pega, eh. También os digo, eh. Vale. A 7. Ah, no. Pero ese es otro que he matado. Ese era el del nivel 95. ¿Tú a cuánto? 11. Va, no compensa, eh. Mejor matar de los normalitos. Que ahora sí... Eh... Aún así cuesta que flipas, eh. ¿Vale? Estoy flipando, eh. Hostia, eh. Es que somos mierda, eh. Ah, es mola que hayan metido una cosa de que sea muy de late, eh. Eso a mí me gusta. Me gusta que haya... Un... Trozo. O sea, que se hayan metido algo que sea bastante de late. Eso está bastante interesante. Y el nuevo sitio me gusta, eh. Está bastante intenso. Me gusta, me gusta. Es como lo que me hicieron con las arañas, pero con esto. Joder, eh. Joder hacer una slayer de estas. Qué... Qué cansa... Qué cansancio. ¿Esté cansado ya? ¿Cómo puedo estar cansado ya? Para ver que ahora me pegue una paliza, que es lo que va a ocurrir. No, a eso no hay que pegarla. Casi le pego, eh. Veinte, veintiuno. ¿No me están saliendo los minibosses? De... A lo mejor en tier 2 todavía no salen los minibosses, eh. De las slayers. Creo que salían a partir de tier 3. Vamos, que la tier 3 yo no espero poder hacerlo en el A. Vamos a invocar a este. Y si queréis ver... Si me lo cargo, ¿no? Con soltura. Porque aquí lo vamos a hacer solo una vez. Igual me matan. Si me matan, me han matado, eh. Os lo digo ya. No quiero estar yo aquí 3 años. A ver. Y eso que tengo lo de más... Que me den más experiencia, eh. Pero bueno. Es como un poco raro el sitio, ¿no? A ver. ¿Qué dices? 30 hits. ¿Pero qué estás contándome? Pero... Que me revienta, loco. Que me ha reventado. ¿Hola? 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 ¿Help me? Bueno, pues nada. Lo vamos a estar probando más en el streaming de hoy. No preocuparse. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el streaming de hoy. Os espero, mamertos. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós.